Hay un versículo en la iglesia, este es capítulo 3, versículo 1 Donde Salomón dice Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora Pero sabe que decía Salomón Salomón inspirado por Dios dice He visto que todos los hombres que moran debajo del cielo O en la tierra He visto que tienen tiempo para todo Tienen tiempo para reír Tienen tiempo para llorar Tienen tiempo para nacer Y tiempo para morir Tiempo para sembrar Y tiempo para arrancar Pero para mí dice Dios No tienen tiempo expositivo Aleluya ¿Verdad que hay tiempo para todo? Amén Hay tiempo para todo hermano Pero la gente hermano Ocupa más su tiempo en cosas que no valen la pena hermano Cuando a veces se están dejando lo más importante Que darle el tiempo a aquel que le da la vida A aquel que le da la fuerza A aquel que lo tiene vivo Esa es la prueba que mucha gente Tiene tiempo para todo Menos para Dios Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios La señora tiene tiempo para ver su novela ¿Si o no? Y aquí están Aleluya Pero gracias a Dios que hoy se hicieron presentes Escuchen No No Ve La No ve La No la mire pues Pero a veces hay señora que por su novela No vienen al culto ¿Si o mi hermano? Aleluya Los maridos alcahuetes son testigos Que a veces mi amor va a salir al culto Uy no mi amor No tengo ganas Tengo pereza Está bueno dice el marido alcahuete Quédate pues solo yo ir al culto No, 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 no Deje de estar permitiendo que su mujercita mire en novela Porque lo que va a aprender ahí son puras basuras del diablo Aprenda mejor Y como dice la Biblia Usted como hombre Es el que manda a la casa ¿Si o no? Aleluya Ahora los que son gordas La mujer los manda Aleluya Santo Va a comprar el mercado mi amor ¿Tiene? El marido va a comprar el mercado También No es pecado No es malo Pero también usted tiene que poner orden en la casa Aleluya ¿Cómo es eso que usted en el culto? Va a decantar De cantar y alabar a Dios Y su mujerona ya va a ver su novelota Aprendiendo a ver esos ingratos hermanos Que están cometiendo fornicación adulterio Y tanta basura del diablo hermano No Aquí que está en la lapar Aleluya 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 Gloria a Dios Si ellas se están ocupando En la obra de Dios Por ejemplo En ir a visitar En ir a orar por los enfermos La gloria sea para Dios hermano Aleluya Aleluya Si porque usted sabe Que su mujer también anda Activa ya hermano Usted aquí anda echándole guerra al diablo Y allá también echándole guerra a los demonios Aleluya Aleluya Que bonito ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo hermano? Fíjese que Allá en el profeta Daniel En el capítulo 12 Versículo 4 dice En los últimos días En los últimos tiempos Y es lo que estamos viviendo hoy en día hermano Aleluya En los últimos tiempos En los últimos días La ciencia Aumentará En gran manera Le dijo Dios al profeta Daniel Aleluya Y se ha cumplido hermano Amén ¿Ya se cumplió? Claro que sí ¿Existía antes esta cosita? No ¿Verdad que no existía? ¿Verdad que no? Ja ¿Qué era lo que existía antes? Mira hermano Yo me acuerdo que antes Existían unos grandes telefonotes A mí Puro respador de granizar Así los grandes cosotas ¿Viste? Y los primeros que compraban Sus terémonos Un subrán raspador Andaban ahí bien Y menos cuscores Andaban ahí los ingratos hermano No se podía hacer Ni videollamada Ni nada 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 de eso hermano Solo para llamar A dar a su gran raspador Bien cuscó Porque no se había No había aumentado La ciencia Como hoy en día Aleluya Pero como hoy Ha aumentado la ciencia En gran manera hermano Hoy en día Este bendito Miren Este bendito Parato Es el que está Hoy apartando A muchos cristianos Del amor de Dios Aleluya Hermano La ciencia es buena ¿Verdad que sí? Claro que sí Es buena la ciencia Porque Dios La ha traído Esta bendita tierra Porque todo hermano Está hecho por Dios Nada está hecho Ni por el hombre Ni por el diablo Hermano Todo está hecho por Dios Dios Pero ¿Saben cuál es el problema? Que lo bueno que Dios Ha hecho El diablo Lo está agarrando Y lo está ensuciando Y a través de esto mismo Se está Oiga Engañando Llevando al infierno Hermano Y no solamente esto hermano Está Hermano Está Enredando Mucho cristiano Para que este cristiano Hermano En vez de que aproveche Su tiempo Como dice Efesios 5 16 Lo desperdicie Y muchos aprovechan El tiempo Sí Pero en esta cosa Y le decía Que la ciencia Muy buena Claro que sí hermano Es muy buena Porque a través De la bendita ciencia Hermano La palabra se expande En diferentes partes Del mundo A través de esa ciencia Bendita Los que están aquí En Guatemala Se pueden comunicar Con sus seres queridos Allá En los Estados Unidos En diferentes partes Del mundo Pero Muchos Le están dando mal uso A esta cosa Amén Aleluya Yo cuando hermano Encuentro una palabra Que no la entiendo Me pongo a investigar Hermano Hasta que encuentro Porque mire La ciencia Es buena Es buena Para aquel que la sabe usar Pero lastigosamente Hermano El diablo Está usando Estos aparatitos Para corromper A muchos cristianos Y que se aparten Del amor de Dios Hoy hay cristianos Que le tienen más amor Al whatsapp Al messenger Al facebook Es cierto No es cierto Antes cuando no existía El mentado facebook El mentado whatsapp Y el mentado Messenger Hermano La gente Hermano Estaba en comunión Con Dios Porque amaban a Dios Aleluya Ahí estaban Los cristianos De rodillas Jóvenes Hermano Que yo conocí Que antes No tenían Hermano Este bendito aparato Ahí estaban De rodillas Ahí estaban Hablando con Dios Estaban leyendo La Biblia Porque amaban a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Todo el que apareció Esta bendita cosa Se echaron a perder Hoy se inclinan más A esta cosa Que no a Dios Bendito Dios Algunos se han vuelto Hasta Y toda la paz Y sabe que significa Idolatría 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 es amor Excesivo A una cosa O a un objeto Objeto pues Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aquellos hermanos Yo no lo conozco Pero aquellos hermanos Que antes Se comunicaban con Dios Hablaban con Dios Estaban hermanos Cerca de Dios Hermano Derramaban su lágrima Delante de Dios Y sabe por qué Porque amaban a Dios Amaban a Dios Pero hoy Aman más Este bendito aparato Que a Dios Y a través de este Bendito aparato Miren Es que por eso Muchos matrimonios Se están destruyendo En esta tierra Si o no hermano Amén Aleluya Si o no Por este bendito aparato Miren Y el hombre Y la mujer Que también Lugar a ti Hermano Están siendo destruidos Hermano Por el mismo diablo Y yo he visto Hermano Como matrimonios Hermano Familias se han destruido Hogares Hermano Que se han destruido Hogares que están A punto de destruirse ¿Por qué usan Este bendito aparato Hermano Gloria a Dios Aleluya Hombres Que tienen sus mujeres Y están chateando Con mujeres desconocidas Bendito Dios Ahí está la mujer De mano Ni la conoce El hombre Ni conoce A la mujer Ahí está la mujer Mándame en tu foto Mándame en tu fotografía Y todavía el otro Tantado dice ¿Y cómo la querés? ¿La querés del cuerpo Para arriba O del medio Cuerpo para abajo? ¿Cómo la querés? ¿O la querés Toda completa? ¿La querés Con ropa O sin ropa? Miren hermano Los mismos cristianos Jugando con el pecado Igual que Sansón Y escúchame Cuando el diablo Se los agarre hermano Por estar jugando Con el pecado De juguente De burla Van a salir delante De la gente Aleluya Aleluya Gloria a Dios No es cierto Bendito Dios Aleluya Aleluya Si De burla Vas a salir con la gente Miren Sansón Por estar jugando Por estar jugando Con la mentira Con el pecado Dice que le sacaron Los otros Los filisteos Que los filisteos Representan a los demonios Dice que los filisteos Venían Lo agarraron Y le arrancaron Los ojos Y después Lo agarraron De juguete Del payaso Como títere Así mismo Le va a pasar A muchos Hoy en día Que por hermano Por olvidarse Del amor de Dios Y ponerle El amor Más al pecado De juguete Van a salir Aleluya De vergüenza Van a salir Delante de la gente Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Nos puede separar Del amor de Cristo Agustia Hambre Tribulación Nada ni nada Nos puede separar Del amor de Cristo Aleluya Jóvenes Que hoy en día Se están apartando Del amor de Dios ¿Sabe por qué hermano? Dice la palabra Que por causa Hablan del amor A las cosas del mundo Mucha gente O jóvenes Que se están olvidando Del amor de Dios Gente Hombres Señoritas Jóvenes Que antes estaban Enamorados De Dios Hoy en día No tenían novio Su novio Era Cristo Su novio Era Jesús Todo fue que Se les apareció Ese peludo Pelos Parado Se olvidaron Del amor de Dios Hoy están enamorados De Cristo Antes Hoy están enamorados De Patojo Antes Cuando estaban Enamorados De Cristo Jesús A veces Oigan En el estado De sus Whatsapp Publicaban Oigan Versículos De la Biblia Publicaban Palabras De Dios Se tomaban Fotos Hermano Con su Biblia En la mano Mire usted Vestido Como cristiano Como siervo De Dios Todo fue que Tuvieron su novio Tuvieron novia Hoy en día Lo que hacen Es subir Corazoncitos Subir Música Ya que es Reggaetón Pero como que Son de enamorar Hermano Que más Suben sus fotos Donde están Ahí todavía Mordiéndose el aire Que más Hermano Aleluya Son de están Mismo Abrazados Mire usted Antes Como estaban Enamorados De Dios Subían Cosas Que edificaban Hoy que están Ya se olvidaron De Dios Ya el amor Ya no está En Dios Hoy el amor Lo tiene Más en el hombre Aleluya Gloria a Dios Por eso hermano Dice la palabra Oiga lo que dice La Biblia Dice la palabra De Dios Allá en el evangelio De Juan En la primera Carta de Juan Capítulo 2 Versículo 17 Dice El mundo Y sus deseos Pasan Pero aquel Que hace la voluntad De mi padre Ese permanece Para siempre Y el que ama A Dios No ama Las cosas Del mundo Pero si alguien Dice que ama A Dios Y ama Las cosas Del mundo En amor Del padre Aleluya Son bonitas Las modas Jóvenes Verdad que son Bonitas Las modas Verdad que son Bonitas Las modas Si o no Son bonitas Las modas Si Son bonitas No vamos a decir Que son feas Son bonitas Es que el diablo Nunca te va a poner Cosas feas El diablo Siempre te va a poner Lo bonito Aleluya Gloria a Dios Pero detrás De eso bonito Está lo mal Después de lo dulce Viene lo mal De lo mal Qué bonito Cuando alguien Está enamorado De Dios Porque el que Está enamorado De Dios Se conoce Y el que Está enamorado De las cosas Del mundo También se conoce Mire hermano Hay gente Que a veces Ama a Dios Y ama también Las cosas del mundo ¿Por qué? O sea Está revuelto Aleluya Gloria a Dios ¿Quién hizo Que te separara Del amor de Dios? ¿Tu novia? ¿Tu novia? ¿Las modas? ¿Ah? ¿Ahí? Dice la jovencita Yo quisiera ir A la iglesia A usted Pero Es que no puedo Porque Amo más mis pinturitas Que no a Dios Entonces Quédate en el mundo ¿Para qué vas a ver? Es que mire pues El que ama El que ama a Dios Se despoja De todas las cosas Del mundo Y se lo demuestra Con sus buenos hechos Con sus buenas actitudes Por eso hermano El Señor Dice en su palabra Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Aleluya Con toda tu mente Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y el segundo mandamiento Es Amarás al Señor Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Aleluya Bendito Dios ¿Sabe qué es lo que está separando A muchos cristianos Del amor de Dios Es el odio En contra de su hermano Porque hay gente Que odia a su hermano Aborrece a su hermano Oiga entonces Si usted es uno de aquellos Que oiga Aborrece a su hermano Odia a su hermano En su corazón El amor del Padre Nos da a usted Señor yo te amo Papá Pero esa vieja Que está ahí a la par mía No la puedo ver Mi pintura Señor yo te amo Papá Pero ese hermano Predicador A mí no me gusta Mi calle renal Si le doy la mano Solo porque se la quiero dar Papá Si le doy la sonrisa Solo para que diga Que no siento nada En mi corazón Por él Pero Dios te conoce Amar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Si usted es uno De aquellos Que dice Señor Yo te amo Y aborrece a su hermano En su corazón Dice Juan Usted es un homicida Amén Hay gente que a mí me aborrece Hermano De veras Les caigo Re mal No me pueden ver Ni en pintura Mucho menos En las redes sociales Aleluya Porque mire hermano Les caigo Re malísimo Aleluya Gloria a Dios Y eso sería La peor desgracia Hermano Para los cristianos Quién va a separar Del amor de Dios Hermano Miren hermano Miren para acá En el evangelio Hermano Es donde más Se sufre En el evangelio Es donde más Se llora En el evangelio Es donde más Te van a humillar En el evangelio Es donde más Te van a hacer de menos En el evangelio Escucha bien Es donde más Vas a tener aflicciones Porque eso lo dice Salmos 34 19 Dice claramente David Que muchas Son las aflicciones Del justo Del cristiano De aquel que es cabal Con Dios Aleluya Pero de todas Estas aflicciones Que le vienen al cristiano De todas Dios Los librará Dice en su palabra Aleluya ¿Quién nos puede separar Del amor de Dios Hermano? Tribulación Ahorita el evangelio Mire esta Papita ¿Sí o no? Ahorita el evangelio Mire usted Está color de rosa Está suave Usted va a predicar A cualquier lugar Va a cantar A cualquier lugar Pero viene el día Viene el día Donde se va a levantar La persecución De aquellos Aleluyas De aquellos cristianos De aquellos evangélicos Viene hermano La persecución De los hijos de Dios Viene la persecución Hermano De los escogidos De la iglesia De Cristo Aquí se va a ver Quien es el que ama A Dios Y quien no ama a Dios Aleluya Gloria a Dios Ya viene hermano Ya viene Aleluya Muchos dicen esto Que cuando venga La persecución De la iglesia La iglesia La iglesia ya no va a estar Aquí va a estar La iglesia Tal vez usted y yo Ya no vamos a estar ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar muertos Bajo tierra Eso si está seguro Aleluya Puede ser que los que vienen Para arriba Nuestros nietos Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros desnietos Que vienen para arriba Ellos Van a ver la persecución De la iglesia Y sabe por qué Le digo esto Porque claramente Dice la palabra En el evangelio De Mateo Capítulo 24 Versículo 24 Escucha bien Que cuando venga El anticristo El que va a ser La fe Va a empezar A perseguir A los cristianos El que va a ser Que va a perseguir A los evangélicos A los aleluya Entonces hermano Dice que aún Engañará Si fuere posible A los escogidos Le digo Amén Aleluya Gloria a Dios Hay mucha gente Dice su iglesia No Cuando venga el anticristo La iglesia Aquí va a estar la iglesia Usted tardaría no Yo tampoco tardaría no Pero los que vienen Atrás de nosotros Aquí van a estar Y ellos van a ver La persecución De los evangélicos De la iglesia de Cristo Pero ahí se va a ver Quien verdaderamente era Y quien no era Quien era el que amaba a Dios Aleluya Y quien no amaba a Dios Quien estaba dispuesto A entregar su vida por Cristo Y quien no era Gloria a Dios Jorita Cualquiera dice que ama a Dios El alma está aburrido Dice que ama a Dios Amén Aleluya Hasta el homosexual Dice que ama a Dios Gloria a Dios Pero si no amara Se entregará Y le servirá Completo a Dios Bendito Dios Aleluya Ya viene hermano Aleluya Entonces ahí se va a cumplir Este versículo también Y muchos evangélicos Quien me podrá separar Del amor de Cristo Tribulación Angustia Porque muchos van a estar Angustiados Muchos van a estar Angustiados Así como Pablo Antes de que fuera Antes de Como Pablo Antes de que fuera Amado llamado El Evangelio Pablo era un perseguidor De la iglesia hermano Si o no Perseguía la iglesia De Cristo No le gustaba Que hiciera el culto No le gustaba hermano Se hacía el culto Y a una campaña Nismo Pablo Firmaba las cartas O ella firmaba cartas Para que fuera Hermano Y agarraran a esos cristianos Los metieran a la cárcel Los metieran presos O los mataran Así como mataron a Esteban Aleluya La gente tenía miedo Si La gente no salía De su casa Hermano Quiero que venga Esto es como ahorita hermano Imagínese Que a ustedes le llamaran Y le dijeran Hermano Será que pueden ir a cantar Aquí por una guala Si aquí hombre Cuando hicieron esa matazona Hace unos pies Será que pueden ir a cantar Por acá Si pueden Será que pueden ir a predicar Aquí en este lugar De Navala Con mucho gusto Vamos a predicar Aleluya Gloria a Dios Y le vamos a predicar A toda esa gente hermano Que se está adueñando De la tierra Tierra que no son de ellos Bendito Dios Porque eso es así hermano Ahí se ve Quien ama a Dios Y el que ama a Dios Está dispuesto A dar su vida Por causa de la palabra Por causa del evangelio Y el que no Aleluya Si hermano Porque es bueno Predicar a la gente Que anda haciendo trampas Es bueno predicar A la gente Que anda haciendo trampas O sea O sea gente tramposa Que anda adueñándose De terrenos Que no son de ellos Hermano Aleluya Si Porque a la vida Lo dice Si yo veo a alguien Que anda robando terrenos Y nada más lo estoy mirando Y no le digo nada Me estoy haciendo cómplice Del mismo pecado Que este ingrato Está haciendo hermano Y yo también Me puedo ir al infierno Por estar cometiendo ese pecado Pero si yo Le predico la palabra Le digo la verdad Entonces si me aborrece Y por causa de eso Hasta me quieren matar Pues que me mata hermano Yo estoy cumpliendo con Dios Bendito Dios Porque de hecho Dios No permite hermano Porque la gente Puede ser muy mala Pero si la palabra Va con un propósito Quebrante al corazón De esa gente Aleluya Aunque por muy malos que sean Aunque por muy impíos que sean Aunque por muy irreverentes Que sean con Dios Pero cuando Dios Tiene un propósito Dios lo hace hermano Y si es posible Usará tu boca Usará mi boca Para cumplir su propósito Con esta gente En vida Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pero aquí se ve hermano ¿Quién está dispuesta A sufrir por causa de Dios? El que ama a Dios No pone peros No pone excusas No está viendo Si está relampagueando Si está Hermanos Si hay frío Hermanos Si van a dar comida No van a dar comida Si van a dar chuchito No van a chuchito El buen cristiano El que ama a Dios Hermanos Viene Porque Él sabe Que viene Alabada a su padre Aleluya Alabada a su creadora Alabada a su señora Al rey de reyes Hermano aquel Que le ha dado Lo que hoy Ha llegado Amén Eso es así Aleluya ¿Quién nos puede separar De la mano de Cristo? Pablo fue asustado ¿Sí o no? Amén 40 asortes Menos 1 39 Perseguido Por ladrones Aún dice la Biblia Que actúo Con falsos hermanos ¿Ha andado usted Con falsos hermanos? ¿Ha andado usted Con falsos hermanos? Sí hermano Yo también he andado Con falsos hermanos Que a veces Usted lo mira bien De repente hermano Le sale con una pata Más larga Que la mota Gloria a Dios Aleluya 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 No permita Que nadie Lo separe Del amor de Dios Yo no sé Que antes Usted hacía para Dios Y lo dejó de hacer Porque perdió El amor a Dios Yo me acuerdo Que antes hermano Amaba Yo mi hermano Yo conocí Cristianos evangélicos Que amaban hermano Lo que Dios Les había entregado Hoy hermano Como que algunos Ya lo quieren dejar Hermano De veras Hermano Ya han perdido El amor A las cosas De Dios Hermano Gloria a Dios Aleluya Gente que antes Hermano Se mantenía Leendo la palabra Aprovechaba el tiempo Vamos a ver Leamos este versículo Y terminamos con esto Leamos este versículo Y terminamos con esto Bendito sea Dios Vamos a ver Lo que dice Efesios Hermano Rápidamente Efesios Efesios Bendito sea Dios Capítulo 5 Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Mira lo que dice La Biblia Mirar Pues Con diligencia Como andéis No como necio Sino como sabio Y el sabio dice Que cuando mira el mal Se aparta Hermano Oiga lo que dice No como No como necio Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Son malos 17 Por tanto No seáis Insensato Sino Oiga Entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Miren como andan No como necios Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Ya no sean Insensatos Dice Dios O sea Ya no sean Necios Pues Sean inteligentes Apártense Joven Si posiblemente Amas más Las cosas del mundo Es necesario Que te apartes Porque así La iglesia No vas a llegar Al cielo hermano Aleluya Es necesario Que te entregues a Dios Si verdaderamente Amas a Dios Puedes mostrarlo Con tus hechos Y no solo Con tu boca Hermana Si usted dice Que ama a Dios Demuéstralo Con sus hechos Y no solamente De dientes A la Dios Gloria a Dios Aleluya Hermano Tú que estás En Estados Unidos Deciste Amas a Dios Y a escondida Te echas tu cervecita A escondida Te echas tu cigarrito Así deciste Amas a Dios Un mentiroso Sobre delante de Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Señorita Tú que deciste Amas a Dios Y para la hora Del culto Te preciera Tu traigo Tu novio al monte Y no viene La casa de Dios Aleluya Aleluya Hermanos Son mentiras Aleluya Bendito Dios Lo demuestra Aleluya Jesús le dijo A Pedro Pedro me amas Te amo Señor Apacienta Mis ovejas Esto para nosotros Los predicadores Y aún los pastores Porque Pedro Era un pastor Y Jesús le dijo Pedro me amas Te amo Apacienta Mis ovejas Y sabe quiénes son Las ovejas Los que ya están Viejos en el evangelio Pues Segunda vez le dice Pedro me amas Te amo Señor Apacienta Mis corderos Sabe quiénes son Los corderos Hermano Son los que están Empezando En el evangelio Tanto como aquellos Que ya están Viejos en el evangelio Hay que darles Hermano El pasto El pasto verde No pasto Viejo pasto Ya sin vida Hermano Hay que dar el pasto Bueno Aleluya Aleluya Gloria a Dios A la oveja Hermano Como también La que viene Creciendo del evangelio Hay que darle Lo mismo Hermano Amén Gloria a Dios Y el que ama a Dios Pastorea las ovejas No por fuerza Sino por buena voluntad Amén Oiga bien Ofrende o no ofrende Diezme o no diezme Usted tiene que ir A orar por esta persona ¿Está bien hermano? Aleluya Se queda No venga al culto Su trabajo es ir Llegar con él Y preguntarle Que está pasando Porque no está llegando Al culto Si cometió pecado Entonces dice la Biblia Restábulo Con palabras de mansedumbre Considerando Si usted vino Sé que usted mañana Meta las patas también Aleluya Puede por tercera vez Y le dice Pedro me amas Pero le responde Y le dice El maestro Tú lo sabes Porque él conoce Si tú verdaderamente Amas a Dios O no lo amas Amén Si estás todavía con él O ya te apartaste Porque hay gente Que está de iglesia Pero ya se apartaron Del amor de Dios Que tiros Las fiestas Que pasaron De fin de año Lo apartaron Del amor de Dios Y mucha gente No quiso venir Al culto A mamá de iglesia Porque saben Que para estas fiestas Se corrompieron Estuvieron haciéndole Fiesta al viejo A sus demonios Como dice Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 20 Hermano Estuvieron haciéndole Fiesta a los demonios Estuvieron comiendo A la mesa A los demonios Y hoy La conciencia Les hace Oigas Que no Se acerden A la casa de Dios Aleluya Se echaron Sus seritas Y ya no vinieron Hermano ¿Por qué? Porque el pecado Los mató Gloria a Dios Aleluya Pero si usted Ama a Dios Yo amo a Dios Sigamos amándolo Con todo el corazón Póngase de pie Bendito Dios Alabamos El amor de Dios Aleluya Póngase de pie Mi hermano ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo Dijo Pablo Tribulación Agustia Hambre Desnudez Ni lo alto Ni lo profundo Puedan separarnos Del amor de Dios Si ahorita Estás pasando Un desierto Posiblemente No hay nada En tu casa En tu bolsa Dios lo sabe Aleluya Pero tú tienes Que saber Que hoy No tienes Pero mañana Si ameneces Con vida Dios te va Amén Aleluya Gloria a Dios Porque eso es así Hermano Bendito Dios Eso es así El apóstol Pablo Dijo Estoy acostumbrado A saciarme Como también Aguantarme Y el verdadero cristiano Hermano Tiene que estar Acostumbrado A estar bien saciado Como también Aguantar Ambre El buen cristiano Hermano Tiene que estar Acostumbrado A estar bien vestido Como también Si un día Pues anda todo Mal vestido Pues ni modo Hermano Pero hay que Darle gracias A Dios En todo Padre Muchas gracias Muchas gracias Gracias te damos En esta tarde Tratando tu palabra Hemos compartido Padre Esta reflexión Yo sé Padre Que esta palabra Nos ayuda Padre A todos nosotros Padre Que tu seas Nuestro primer amor Padre Sobre todas las cosas En esta vida Bendito sea tu nombre Padre Que ni el dinero Padre Ni la fama Ni las posesiones Gracias Gracias Puedan separarnos De tu amor Siempre eres dueno Por los otros Ni el trabajo Pueda separarte Del amor de Dios Que cada día Nos hablas Padre Que así como Dios Te da tu trabajo Mi hermano Así también Dale gracias a él Muchas gracias Y dale también Lo que a él Le pertenece Papá Muchas gracias Bendice mi hermano Porfirio Padre Que está allá A través de los canales Bendígalos Y tenga misericordia De ellos A mis hermanos De la educación A cada solista Padre En el nombre De Jesús Ayúdanos A nos separarnos A nos separarnos Del amor Tuyo Papá Gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Muy bien Mis hermanos Que Dios Le bendiga Esta tarde Así que Hemos compartido Un momento Esta palabra Que Dios Le bendiga Y en la noche Si es la voluntad De Dios Pues aquí Estaremos compartiendo Una vez más La palabra De Dios Ha estado con ustedes Su amigo Y hermano En Cristo Jesús Mi nombre Es Marlo Barrio Venimos de la iglesia Tante Custés Al aquí Al 36 Iglesia Central Desde Flores Costa Cuca Que Dios Le bendiga El tiempo Con el pastor Aleluya Bendito Dios